Para esta canción vamos a utilizar cinco acordes, comenzando con un La. Pasamos a un Fa sostenido menor 7, un Re, un Si menor, y por último un Mi7. El rasgueo está muy fácil de hacer, suena de la siguiente manera. Dos, tres. Vamos a tocar el bajeo primario del acorde. Después damos un rasgueo hacia arriba, uno hacia abajo, bajeo secundario, y dos hacia abajo. Y vuelve a comenzar. Voy a tocarlo lentamente para que también chequen qué bajeos voy a utilizar. Dos, tres. Vamos con una demostración de la canción y suénase. La canción y suena de la siguiente manera. Te voy a enseñar un perdón, no siento de que yo. Y nada no puedo hacer conmigo, yo no quiero hacer nada ahora, yo no quiero hacer nada ahora, yo no quiero hacer nada, yo no quiero hacer nada, Y otra vez, se terminó, de la manera más sencilla que acabó, Y de besos se cae en su peinón Y de bastón se terminó